Y si el pueblo pide, no se lo vuelve a dar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo vuelve a dar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo vuelve a dar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide Yo, 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 yo. Y yo suena el de acá y acelerado. Todo el mundo está abajo y se mide. Seguro y pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y goza el tiro. Te le saco, mami, como dice tío. Báil, tú sabes quiénes son. Me resuelto el montón. Te bendiga el reggaetón, no, man. Hasta abajo sí soy yo. Yankee, pasto, mentira. Poco corto como Robyn. Falta con mi pantalón bailando. Reggaetón. No se lo voy a negar. Si la mujer pide. Hoy yo le voy a dar. Si se lo pide. No se lo voy a negar. Si la mujer pide. Reggaetón. Yo le voy a dar. Reggaetón. Reggaetón. El reggaetón la pone friki. Se pega como Giki. Como Jaja con el wiki wiki. La vida loca como Riki. No por la de los piki. Hoy yo te he visto fumando pipi. Tú sabes quiénes son. Me resuelto el montón. Te bendiga el reggaetón, amen. Hasta abajo sí soy yo. Yankee, pasto, mentira. Bajo corto como Ron Ron. Y si se lo pide. Reggaetón. No se lo voy a negar. Si la mujer pide. Reggaetón. Hoy yo le voy a dar. Reggaetón. Y si se lo pide. Reggaetón. No se lo voy a negar. Reggaetón. Si la mujer pide. Reggaetón. Pues yo le voy a dar. Reggaetón. ¡Gracias! 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 No sé dónde comenzar o qué hacer. 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 No sé dónde comenzar. No sé dónde comenzar o qué hacer. 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 No sé dónde comenzar. No sé dónde comenzar o qué hacer. No sé dónde comenzar o qué hacer. No sé dónde comenzar. No sé dónde comenzar o qué hacer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.